Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor El resplandor del cielo nunca cambiará Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Por eso tú, tú serás mi baby Y su cumplea con ángel Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Oh, 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 oh Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Eso, ahí estuvo este tema que se llama Tú serás mi baby Tú, tú serás mi baby